¡Suscríbete al canal! Si quieres usar mis balas, ya... Vayas compartir. No voy a compartir las pastillas, voy a compartir las balas. No, 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 no. Si te lo estoy rajando, tío. No tienes rastrito a la otra es tuya. O sea, Juanfer. Te lo dejamos. Te lo dejamos. Aquí no hay rastrito a la otra es tuya. Está conmigo. Bueno, pues... Voy a la caja un segundo a ver si me sale una macheta y ya la mejoro. Que te lo has creído. Yo podría comprar el comando, pero también podría mejorar. Yo he comenzado a la HK21. Con el doble tiro más mejorarla, se puede liar muy pardo. Hostia, hostia, hostia. En vez de solo pensarlo, el juego se estremece. ¿Dónde está la caja, Juanpe? En la pirámide. O sea, en la luna, ¿no? Sí, en la luna. Si me encuentro. Es que tiene una HK. Una de miras que no triunfa. Necesito algo llamado Juggernaut. Yo también necesito el Juggernaut, pero es que tengo para mejorar la comando y la comando... Pablo tendría que haber tirado algún QED a ver qué pasa. Yo no voy primero. ¿Qué? QED a ver qué pasa. Aquí no lo pienso tirar, lo tiraré abajo. Sí, sí, he dicho que luego lo tires. A ver qué pasa. Que demonio. Tío, Juanpe. No lo has visto, ¿eh? Es un bizarrísimo. Creo que se ha grabado. Sí, lo he visto. Lo que era lo de patinar es por el suelo. Ok. Flowbar mejorada. Creo que lleva escopeta incorporada. Sí, pero no muy buena escopeta, la probé. Es una escopeta. Es una escopeta. Ahí va, ahora que lo pienso. Ahora vuelvo a tener dos armas, porque he perdido el puto Per. Y me hemos grabado más para arriba. Putas Tifuini Mary. Como os odio. Déjame que yo hebre una vez, que cambie este arma de mierda y me compro el... Bailaré por una última vez. Espera, yo te tranquilo. Y ahora tengo que matar un poquillo antes de que... Bueno, no, si... Mejor que esto ya es... Voy a entrar yo. Joder, es que me dice que la coja. Es que me fui la replica más. Es una cocha y me he puesto donde tiro a posta para tirar más rápido. La replica es mucho más. Yo estoy en la Ronda 16 sin Juvenal con cuchillo balístico. Y aquí sigo. ¿Cuánto haces te hemos resucitado cabrón? No me luchas, eh. ¡Guau! Deja, venga. Pero otra vez, si estás en medio no puedo ir. Bueno, vamos para abajo, pero... ¡Guau! Vamos. ¿Tú la tienes? ¿Tú la tienes? ¿Tú la tienes? ¿Tú estás aquí cabrón? Esto sí. Son las 5 de la mañana y quiero dormir. ¿Qué va? Vamos para abajo. Me ponen las Climor. Dame mucho mierda. Dame la vida. Tío, ¿un cuede? Digo, no... O si te tocundas a la gente. Yo me traigo una cosa. Ahora puedo rajarlos a gusto. ¿Qué ha hecho? La explosión de astronauta. Un grito de mierda. No, eso es la bola. La madre es fatal. De mejor manera. Eso es una cosa. No, no, quiere mejorar. ¿Alguien quiere mejorar? No. ¿Tú no querías? No, no quiere mejorar. Casi ahora no me lo compras si me lo compras. Hay un zombi detrás, ¿no? Un zombi detrás, ¿no? Un zombi detrás muy rápido. ¡Hostia de otra! El otro QED. Estamos salvados, el QED. Nos ha jodido a todos. Sobre todo a mí. Pues que ha rebotado en tu pollete a la espalda, Nekka. Y aterrizo aquí a mi lado. Tranquilos. ¡Qué bien me gusta aprovechar el Juggernaut! ¡Mi Juggernaut! Cabrones, os rajaré a todos. ¡Venid! ¡Venid! Tranquilos. El otro QED nos salvará la vida. Esta vez sí. Nos chetará las árboles. Nos hará dioses entre los hombres. ¿Por qué hay zombis detrás? No lo comprendo. Pablo, no te muevas. No te muevas. No te muevas. Os estoy disparando de forma aleatoria. Voy a traerme a coger munición mejorada. ¡No! Está loco. Gracias a tus QED, Nekka. Hemos triunfado sobre las versiones. Bueno, ¿no? No puedes. He notado un zombi de cuatro bajes. Volveros. Locos de la vida. No te muevas. Están en nuestra cocina, pero no me hagáis caso. ¡Eres un Iperro! ¡Viene una mosca por mí, macho! ¿Saben quién es el Iler? Me tienen manía. ¡Eres un Iperro! ¡Ni! ¡Eres un Iperro! ¡Ni! ¡Esta, que lo enfoca el guindadito! Sólo como ro... Entra en la ciudad cual peor no se va a ser esto. Mejor que un chivalístico jugante, yo lo veo. Tengo que devolver el cable. Sí, eso me pone a mí. Tengo que devolver el cable. Creo que le ha rebotado en un zombi de mi Ramada. ¡Vete ya, Cansino! No se te va a ser detrás con uno de los restos. ¡Cara de mía, como los cantadores son un Iperro! Por eso yo apago así que... ¡Eh, pero van a por mí, no te lo pierdas! ¡Toma! ¡Toma! Bueno, y no vamos. ¡Nunca! Vale, ahora sí. De eso no hay. Me voy a seguir agafando. Me voy a lo mío. He dicho que el Juggernautro la vida, joder. Vamos, ya no tengo QEDs para que me maten, así que no podemos perder. Joder, lo eché ahí con esos dos por ahí. Cuyo que sea. Sí, es que ha tenido que retar en tu espalda y que me caiga al lado. Siento machinalis que en la boca. Cinco seguidos así. ¡Bueno! ¡Qué bien sobrevivo! ¡Claro! ¡Mierda! Que recargo todo. Que no tengo balas. Yo no tengo la checa, pero la estoy gastando con la tontería. Que yo voy con el balístico. Estoy disparando ya que aún. Yo creo que no tengo balas. Ya estoy disparando aún todo. ¡Nada! ¡Movimos todos! Pues yo me tiré a gradas como un loco. Sobre todo yo. Vamos a tener. Que va. Oro y a poder. Venga, vámonos. Eso es eso. Espero que sepáis que no tengo grau. Sí, lo sé. Yo soy ok, no tengo balas de la... Me vas quemando toda la partida de muerte 7 super a Soledad. Vale. ¿Cuánto...? 13.000 puntos, tío. Que he caído con 5.000. Puto Juanpe mata a alguien que está feo. Que te has matado a 187. Sí, pero... Mira la diferencia. Me he comprado el este, el Juggernaut. Me he quedado 87. Y me he hecho hasta los 3.140 solo rajas. Pero tú no te... Tú no te coges el Juggernaut y luego te sale una puñetera QED. De él. Pero eso sí, el QED solo me ha afectado a mí. Porque me he puesto en medio así, no. Yo rescato. Me las comeré yo todas. Es que las expresiones que tú te dirías sí te afectan, pero a los demás no les afecta. Joder. Que juegas eso es igual. No puede. Hacer ya te lo jugo a después. Como tú y yo tenemos dos todos chungos, pero no lo sé. Yo no sé a dónde estoy yendo. ¿Estás yendo a...? De la HK me quedan 65. Tranquilo. A mí me quedan 17 de la de Rayos. Ahí me quedan 30 de la de Rayos y 0 de la Resonator. De las doles tengo todavía 60, pero de la de Rayos 17. De esto van a salir más fuertes. Yo que me puedo aguantar, no lo sé. No lo sé. Sí, yo aguantar el tesno a la de Rayos. Lleguen primero. Mi osito. Yo no tengo puntos ni para la caja. Podría reparar algo. Yo sí tengo puntos, pero no puedo... Me compré el agua. No, yo me encontré a zombies. Yo me compré otra puta de la agua y pilla el juego. Me lo tiro a la cara. Yo voy a abrir caja a ver si me salen cúbidos o algo así, porque es el único que puedo aspirar ya. Y si me pone otra cúbidos. Joder, puto zombie. Tienes una mano muy larga, tú. Llevo toda la partida sin abrir caja. Desde que he empezado. Al principio de la partida. Oye, tú. Me tiro a 10. Ni a 10 puntos. No tienes derecho a abrirla. No puedes poder abrirla. Has quedado mejor, ¿o no? O no, el lag. Luego, dame la suerte, me está devorando. Tío, puto zombie, estate quieto. Ahora, venga. Lo tengo. Ahí puedo hacer un arma más. Creo que me salen todos estos puntos. Dios. A mí me vale. Voy a mejor la fal. Toco como puedes hacer nada más. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? Ya, albo. A ver, ¿quien coño está abriendo todo el poto? Ya, mira puta caja. Esto la FAL para coger munición. ¡Aaah! Que bien me la veo. ¡Dios! ¿Puedo abrir la caja? No te la mereces. Te la resbalas, literalmente. Cuide, cuide, cuide. Voy a comprar la mula, ahora la puedo coger nada más en programas, ¿no? Tengo que... ¿El incidente ha sido la FAL? Vamos a jugar todos la FAL. ¡Socorro! No sé si puedo estar muerto. Por el puto lag estoy yendo. No, 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 no. Es que no sé si me lo cargaba, ¿no? Si te lo cargaba. Y aquí uno está encima. Gracias. Gracias. Vamos, Juanpe. Pues es que no sabía si le estaban disparando por el LAF. Si mira el baile que lleva en el suelo. Mira el rodillo. ¡Oh, bueno! Casi cruzo de un lagado todavía. No puedo coger nada. No, la has cogido. La has cogido, la has cogido. Eh, está aquí. ¿Dónde está el torchumbo? La caja. Me parece muy bien. Pero, tío, ¿dónde estoy? ¿Sales? Tú raja al aire. Tú te lo estás, tío. Es que te voy a coger un sale, pero el otro día soy... Yo te lo estoy. No se lo has cogido, eh. Sí, pues yo estoy todavía andando hacia la nada. De hecho, estás parado, tío. Pero ven hacia la caja. Estoy muerto ya. Estoy muerto ya. Y ahora. Te estoy disparando un psicolafo para salvar a Tini. Ya, oye. Ya, oye. Ya, oye. No me puedo ver. Ten bien que ver esto. Jajajajaja. No es esto. Eh, sigo vivo. ¿Cómo es posible? Porque yo te he estado salvando. ¡Salvarme, por favor, cabrón! Voy. ¿Dónde estás? Por salvar a Tini, macho. Es que todas las veces... No te veo. Sí, con arma de mierda. Y se me iniciaron. Cojones. ¡Yuuu! Tranquilo, yo tengo la cual. Yo también. Yo también. Todos las tenemos. Y yo, de hecho, pensaba mejorarla. Y tengo el dinero para hacer las dos cosas, así que no hay problema. Madre mía. Madre mía. Queda abajo en la... No está brotando. Lo veo todo quieto. Lo voy a seguir corriendo hacia el infinito. ¿Dónde estoy? Estoy en el suelo. Estoy en el suelo. ¡Estoy en el suelo! Tranquilos. Tranquilos, Lacan. Pero salvará. No. Usa la fal. Nooo. Que alguien vaya a la puerta y me lo lleva a la puerta. Nooo. Mentira, ya. Ya va a ser una máquina de muerte. Qué joder, qué joder. Qué joder, qué joder. Qué joder. Qué joder. Yo también. De repente estaba en el suelo. Con actividad máxima. Yo creo que no. Yo soy el que más ha animado cabrones. Yo soy el que menos ha muerto. O sea, mira mis muertos y mis puntos. Las armas esas no dan nada de puntos.